Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, muchísimas gracias. En esta ocasión te traigo unas declaraciones del señor Hiroyuki Kobayashi para quien no lo conozca pues es un veterano ya dentro de Capcom que por cierto, hace unas semanas la propia Capcom dijo que él ya se retiraba de estar, o sea, dentro de la compañía que se iba para NetEase Games, que es de juegos de celulares, que iba a ser productor allá y ahora resulta que va a estar involucrado en Resident Evil 4 y pues ahí va a seguir, ojo ahí porque es una incongruencia del tamaño del mundo a ver señor Kobayashi, yo no tengo nada en contra de usted, esto es porque soy fan, porque llevo 25 años en la franquicia cursando ya el 26, también soy fan de Resident Evil 4, de todos los Resident Evil en general obviamente unos me gustan más y otros me gustan menos, el tema no es ese señor Kobayashi y yo lo sé que tampoco me va a estar haciendo caso usted a mí, obviamente, el tema es que Capcom en este periodo tienen rivales muy fuertes que ya están pegando duro, el tema es que están siendo presionados por los otros videojuegos por ejemplo Callisto Protocol y el propio Silent Hill 2 Remake, aunque obviamente no ha salido ya tiene un video por ejemplo de cerca de 3 millones de visualizaciones, en el caso del video de Playstation ese es el problema real que Capcom dice, ay caray pues viene Callisto, viene The Space, viene Silent Hill 2 Remake ahora si ya no está tan fácil ¿verdad? en el video anterior te dije que estaban cometiendo graves errores, precisamente porque no te puedes dar el lujo de bajar la guardia entre esas bestias que te estoy diciendo Callisto por ejemplo y Silent Hill 2 no es cosa fácil es el creador original de The Space no le quieras ver la cara a un veterano también, o sea hablando de este señor Glenshopper, Glenshopper sabe perfectamente con quien se está metiendo y no son guerritas, ni de marcas, ni de videojuegos pero en el caso específico de Resident Evil 4 ya está bastante abusado el concepto los múltiples ports y las múltiples versiones por eso precisamente Capcom si se está viendo muy presionado con este tema ¿por qué? porque en la versión VR por ejemplo hace poco chequeé y tenían como 11 millones de copias versión VR más todas las copias de los diversos ports es el problema real en ese video anterior te dije que por ejemplo uno de los problemas más grandes que les veo y no me vas a dejar mentir como fan y los demás los demás canales también te pueden decir exactamente lo mismo tú como jugador vas a notar la diferencia en seguida por ejemplo en el detrás de ti imbécil ¡Mátalo! ¿no? algo así esas ports son una maldita bestia son la esencia del videojuego y las están quitando reitero señor Kobayashi yo no estoy en contra de usted pero si han cometido graves errores anteriormente por ejemplo la razón principal por la cual Dino Crisis está muerta es por Dino Crisis 3 Dino Crisis 3 fue exclusivo con Xbox fue enviado al espacio literalmente cuando Dino Crisis obviamente dinosaurios pues en la tierra es mucha incongruencia de las personas que han estado involucradas en esos proyectos también Resident Evil en general ha sido una muy buena franquicia obviamente ya tiene 25 y va para 26 años pero por ejemplo cuando el señor Kobayashi estaba surgió Resident Evil 4 Resident Evil 5 y Resident Evil 6 él estuvo principalmente o más metido más inmiscuido en Resident Evil 5 y Resident Evil 6 ahí precisamente aunque Resident Evil 4 obviamente si vendió mucho fue un declive que por ahí del 2005 para ya finales del 2010 ya despuéscito que llegó Resident Evil 6 se fue cayendo se fue cayendo se fue cayendo se fue cayendo y ese fue literalmente la muerte de Resident Evil en general entonces conozco los videojuegos del señor Kobayashi lo he dicho en otros videos el tema es que cuando se decide digamos poner este tipo de situaciones en los Quick Time Events cuando se decide poner las explosiones cuando se decide irse más hacia la acción es cuando Resident Evil pierde más de su esencia eso es obvio y lo debes de reconocer en este caso con el tema de las frases las palabras que dicen los acentos ya no es el mismo videojuego y lo que le está declarando es por ejemplo que dura 15 horas 15 horas el videojuego ojo y te lo voy a explicar 15 horas el videojuego no señor me parece que usted está exagerando totalmente porque porque hay un sitio web que mide las horas de cuánto dura cada videojuego Resident Evil 4 original ya lo dije en el video anterior que te voy a dejar ahí en recomendación para una persona promedio un jugador promedio pues debe de rondar por ahí de las 8 horas dependiendo si eres medio bobo pues obviamente vas a tardar más si eres un completo novato que no te sabe ni mover que no sabe ni para dónde ni para acá ni hacer esto ni lo otro ok te entiendo unas 10 12 horas incluso pues un poquitín más ¿no? pero una persona promedio que ya ha jugado un Resident Evil que ya ha jugado un tercera persona no creo que pase de ese tiempo en mi caso yo normalmente esa primera partida que me jugaría con Resident Evil 4 pues unas 8 unas 8 quizá un poquito más y me quedo ahí bobeando y el señor como ya si dice que 15 horas ¿no compa? ahí si no que en en total o sea si quisieras sacarle todos los desafíos o más bien los desbloqueables ahí disculpen la perrita que duraría 30 horas otra vez no creo ¿por qué? porque estamos hablando de una sola campaña a diferencia por ejemplo de Resident Evil 2 original ahorita vamos a ver los tiempos de lo que me acuerdo y Resident Evil 2 remake también comparándolo un poquito con el 3 tanto original como como con el remake a ver te voy a mencionar lo que recuerdo más o menos Resident Evil 2 original duraba por ahí de unas 7 horas 7 y fracción Resident Evil 3 original un poquito menos igual 6 horas 6 horas y fracción dependiendo de que tan rápido juegues o sea era una obra de diferencia entre originales ¿no? y luego Resident Evil 4 si es un poco más largo que los dos original Resident Evil 2 remake anda muy similar a su antecesor ¿vale? pero el 3 remake si es mucho más corto que el 2 remake o sea Resident Evil 3 remake dura como 4 horas si en speedrun te lo acabas en una hora ¿vale? y el 2 remake pues son varias dificultades ¿no? son 3 dificultades ahorita vamos para allá pero tienen las 2 campañas la de Leon y la de Claire es el problema real Resident Evil 4 no tiene otra campaña o sea como principal ¿no? que sea toda una campaña tiene Separate Ways que no dura lo mismo que el que el videojuego bueno la campaña principal ¿no? es una versión corta también depende de que tan rápido juegues pero Separate Ways no dura 8 horas ¿estamos de acuerdo? en el caso de Resident Evil 2 original también a ver vamos a sacar cuentas son 3 dificultades fácil normal y hardcore o difícil en el remake también son pues las 3 dificultades en el caso del 2 original es muy muy pero muy pero muy rejugable porque tienes todos los desbloqueables por ejemplo la GATTLE en esta munición infinita y demás o sea la duración no quiere decir que sea un juego sea malo o sea bueno porque es más largo no estamos hablando de rejugabilidad es el detalle real o ese es el punto si el juego me lo vas a poner a 4 horas o sea recién el 3 remake para empezar vamos a compararlo con los precios ¿no? cuando salieron el 2 remake y el 3 remake estaban a 60 dólares todavía es algo aceptable por el precio que me lo estás vendiendo o en ese tiempo 60 dólares y de hecho cuando estaban los de Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 estaban a 50 dólares pero bueno todavía está algo congruente el tema es que ahora los videojuegos obviamente versiones de Playstation 5 y 6X y PC cuestan 80 dólares entonces en el en el tema costo-beneficio para que un juego valga realmente los 80 dólares tiene que haber esa congruencia ¿no? por ejemplo ahorita si me compro el Resident Evil 6 ojo el Resident Evil 6 que es el de los más largos y sí porque tiene 4 campañas y junto junto con el el de Verónica son los más largos de la franquicia de Resident Evil si ahorita saliera el Verónica por ejemplo por 80 dólares o sea una nueva versión relación costo-beneficio si da el ancho completamente ¿por qué? porque es Verónica porque es de los más largos en cuanto a contenido ¿me explico? también tiene sus desbloqueables y también tiene pues bastantes ubicaciones ¿no? bastantes locaciones en el caso por ejemplo del 3 remake no es el mismo tema porque me estás vendiendo un videojuego de 4 horas que voy a terminar en una hora y media o 2 o sea la mitad o menos y pues básicamente son los mismos detalles que el anterior el 2 el 2 o sea los mismos assets y todo es el problema real que Capcom se está metiendo en una como se dice acá en México en una camisa de 11 varas porque por ejemplo los otros videojuegos que te estoy mencionando y lo sabes perfectamente Calisto Protocol cuesta también o va a costar 80 dólares pero te va a meter bastante contenido en el caso de Dead Space acuérdense que esos son por capítulos ¿no? cada capítulo dura unas una hora ponle un promedio Dead Space ojo el 1 Dead Space dura una hora son 12 capítulos o sea 12 horas mínimo de una persona promedio ya si está medio güey el vato pues cada quien puede durar pues igual unas 15 horas ponle más o menos y pues el señor Glenshawfield también va a hacer algo muy similar con Calisto o sea Glenshawfield no hace juegos muy cortos a él le gusta tener bastante contenido si nos vamos a los demás juegos también va a ser un tema similar o sea en este momento aunque te me moleste y lo siento de verdad porque soy muy fan de la franquicia Resident Evil 4 está contra el mundo de los videojuegos de terror aunque se escuche paradójico se escuche un poco es que es karma literal Resident Evil 4 mató al survival horror entonces ahora el survival horror vuelve y vuelve con todo Resident Evil técnicamente si mató al survival horror o sea en general y específicamente el 4 por el que los mató también se juntaron otras situaciones como la piratería pero bueno eso era lo que te comentaba de la duración lo que dice el señor Kobayashi no tiene ningún sentido y más que nada siento que es porque están muy presionados porque no preservaron las voces del juego original el letrado de ti imbécil el mátalo mierda todo eso vamos a escuchar al bonero a ver si le dejaron eso de welcome o sea si cambias eso Capcom oso eso es lo que no debes de tocar no me toque las pelotas literalmente no me toque las no toque las voces de eso era lo que tenías que preservar el tema es que en los juegos de survival horror cada detalle cuenta cada estúpida piedra cada detalle cuenta si tu le mueves algo a un videojuego tan popular como lo de recién en el 4 la vas a cagar el tema del cuchillo por ahí me estuvieron diciendo que estoy exagerando no el tema del cuchillo o sea hablando del parry del nuevo del remake si es bastante incongruente pero el cuchillo en Resident Evil 4 también hay que ver si se puede usar porque no tiene la potencia de Resident Evil 4 es un cuchillo más que nada como el Resident Evil 2 remake donde vas a tener la opción de quitarte el bicharraco encima se lo vas a puñalar y en el suelo tiene una especie de remate entonces aunque les moleste si tiene problemas Capcom porque vienen todos los demás ese es el problema real me parece que el señor Koayashi está exagerando ni de chiste una persona se va a aventar 15 horas o sea hablando una persona normal si es un niño de 4 años ok te entiendo entonces es un niño una persona que nunca ha jugado videojuegos pues si 15 horas a lo mejor te entiendo desde cero pero este videojuego yo la verdad ya se los dije en el video anterior yo lo noto así como de 7 horas la verdad no creo que sea tan estúpidamente largo y tampoco no quiere decir que los juegos largos sean mejor simplemente es relación costo-beneficio y en el tema sobre todo Resident Evil 4 tiene mucha rejugabilidad o sea el original entonces si no me meten las desbloqueables si no meten la hand cannon si no meten las diversas armas ese es el problema o sea un videojuego como Resident Evil 4 realmente no le tienes que quitar nada o la gran mayoría de cosas más bien le tienes que añadir para mejorar obviamente no le vas a meter ahí 4 misiones o 4 escenarios más le vas a meter 20 armas más no el tema es que se pueda medir correctamente tienes que ser muy cuidadoso con esos toques retoques o cada detallito en este tipo de videojuegos hablando en general un juego o una franquicia muy conocida tienes que ser ultra 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 cuidadoso en cada uno de esos detalles disculpen si me excedí un poquito en el tiempo pero es que es así o sea precisamente es lo que trato de explicar no estoy en contra de Resident Evil 4 estoy a favor de que se respete esa esencia y la jerarquía que tiene a pesar de que no es un juego de Resident Evil como un juego de terror como un juego de acción tiene una gran gran jerarquía y siempre lo dicho Resident Evil 4 no es que sea mal juego es que no es un Resident Evil es un buen juego de acción pero no es un Resident Evil eso es lo que a lo mejor el señor Koyashi y Capcom no entienden el tema es que quitarle detallitos como eso del detrás de ti imbécil mátalo todo ese rollo eso es lo que le va a pesar cuando tú entres al videojuego o sea hablando de los OG la gente que ha estado desde el principio y el vato te va a decir mátalo o sea así en español lo vas a decir what te vas a quedar así con que que pedo este no es Resident Evil 4 te vas a quedar así con que no 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 a ver que pasa ahí que pasa eso esos detalles son los que más cuentan te van a decir cualquier estupidez menos el detrás de ti imbécil eso 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 de que acabo de decir también hay una parte de mátalo cabrón hay muchas cosas que son muy particulares de Resident Evil 4 o sea solamente la persona que ha jugado que lo conoce sabe a que me refiero no me toque las pelotas Capcom eso no lo quites pero bueno ojalá que se haya entendido la intención de este video yo sé que Capcom no me hace caso a mi pero si le hace caso a la gente si obviamente el juego ya está prácticamente terminado o ya está terminado desde hace varios meses me parece que además de que es un port o más bien no por no están usando los aces de Resident Evil Village si están usando varias cosillas a pesar de eso con ese material se puede hacer algo muy bueno reitero ya por último rapidito relación costo-beneficio relación calidad que un videojuego sea estúpidamente largo no quiere decir que sea bueno por ejemplo los mundo abiertos de misióncitas que vete para allá que vete para allá no pero tienes que regular tienes que balancear ese tipo de detalles si el videojuego es de mundo abierto pues no le pongas 250 horas ponle 100 por ejemplo 100 y fracción si un videojuego de campaña o sea como este single player por ejemplo este videojuego hay personas que se han aventado miles de horas en este videojuego solamente pero en un promedio este en particular yo creo que si podría durar unas 60 horas 50 horas y es corto a comparación a otros videojuegos por ejemplo Resident Evil 6 propiamente si es un videojuego muy largo en cuanto a eso de que tiene varias campañas el Resident Evil 2 tanto el remake como el original son más largos incluso por las dificultades y por los dos personajes pero bueno pasenla muchido ojalá que hayan entendido que yo lo único que estoy comentando son hechos no palabras ahí están los detalles sabes perfectamente que las juegos de Resident Evil 4 no las deben de tocar sabes perfectamente que eso que te estoy explicando es perfectamente comprobable pasenla muchido vale hasta pronto bye 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 gracias Gracias.